los descendientes de Montezuma tal y como el capitán Perú defiende la historia andina esto es que los incas no desaparecieron con el virreinato sino que al contrario esa nobleza andina ayudó a consolidar esta nueva estructura política e incorporar aquellos territorios en la corona de Castilla pues en la nueva España mucho más al norte pasó algo relativamente parecido porque si bien es verdad pues que el imperio azteca se derrumbó especialmente por sus enemigos vecinos Tlaxcaltecas bueno no solo Tlaxcaltecas Zapotecas, Tarascos, Otomías y un largo etc la descendencia de Montezuma el emperador azteca está viva en la nobleza española al igual que muchos descendientes de nobles andinos pues su sangre corre por la sangre valga la redundancia de muchos nobles españoles entonces con el pan Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial que hace poco sacó un artículo muy interesante sobre la presencia de los descendientes de Montezuma vamos a tratar este tema Emilio que demuestra que la monarquía hispánica siempre buscó esa continuidad nunca buscó digamos romper el esquema del todo sí bueno antes que nada Antonio darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz y sí vamos a estar hablando de aquellos descendientes del emperador azteca Moctezuma Socojoxin que se dice que concibió alrededor de 19 hijos de los que se dice solo que cuatro sobrevivieron entre ellos destaca su hija mayor Tecuispo Islichotil quien posteriormente fue bautizada como Isabel de Moctezuma y de quien provienen la mayor parte de los herederos vivos de Tlatuani y Mexica y bueno de todo esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy tú descubriste Emilio en una de tus últimas investigaciones que ha sacado un artículo muy interesante que la descendencia de Moctezuma bueno aparte que la vemos en la España Europea también lo vemos en otros puntos de la América Española incluyendo en tu Venezuela ¿no? Sí, correcto hace poco investigando los archivos de Indias pues hice este descubrimiento ¿no? de un descendiente de Moctezuma pero vamos a hablar un poco de los principales descendientes de Moctezuma antes de meternos de lleno en ese tema ¿no? porque no podemos saltarnos 100 años casi ¿no? de descendencia y en ese sentido también existe otro viejo sobreviviente ¿no? del Tlatuani que que se llamaba Pedro de Moctezuma y Diego Luis de Moctezuma era descendiente de Pedro y este fue llevado a España y se casó con la noble Francisca de la Cueva y Valenzuela y Valenzuela dicha descendencia recibió el título del ducado de Moctezuma de Tultengo y todos los descendientes de esta línea continuaron naciendo en España ¿no? yo hace poco estuve en lo que fue su casa en Cáceres ¿no? un palacete señorial llamado el palacio de los duques de Moctezuma y es impresionante lo recomiendo a la gente que lo vaya a ver ahí en Cáceres una bonita ciudad de Extremadura y bueno Isabel que es la principal descendiente de Moctezuma procreó una hija con Hernán Cortés llamada Leonor Cortés Moctezuma sin embargo se casó en cinco ocasiones con diversos personajes como Cuitre Huac Cautemo Alonso de Grado Pedro Gallego y Juan Cano de Saavedra de dichas relaciones tuvo siete hijos de donde parte la mayoría de la ascendencia de Moctezuma tanto en México como en España y como dijimos ella finalmente se casó por voluntad propia con Juan Cano de Saavedra con este tuvo seis hijos y se mudaron a Extremadura uno de los hijos de ellos dos se llamó Juan Cano de Moctezuma este tuvo otro hijo de nombre Juan Toledo de Moctezuma y este otro tuvo un vástago de nombre Francisco el Mariscal de Torres y Moctezuma y aquí llegamos a una de las historias más importantes y desconocidas de la época virreinal que es la llegada de un descendiente del antepenúltimo güey tlatoani azteca Moctezuma Socollochi o Moctezuma II que es don Francisco de Moctezuma hijo de este Francisco el Mariscal de Torres y Moctezuma quien curiosamente arribó a tierras venezolanas en calidad Antonio de emisario de la corona española hacia la primera mitad del siglo XVII ¿no? No claro es que por eso digo el esquema erróneo que aplicamos muchas veces a nuestra historia que es llegaron los españoles y se acabó no 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 se acabó de hecho lógicamente los españoles de la época aprovecharon estructuras preexistentes porque les ayudó mucho consolidar una serie de gobiernos estables ¿no? Entonces bueno pues la sangre de Moctezuma siguió viva de hecho la esposa del conquistador Juan de Oñate también tenía sangre de Moctezuma y fíjate que en nuestro tiempo por ejemplo es curioso porque los que hacen apología de la leyenda negra pues tienen en frente nada más y nada menos que al duque de Moctezuma Juan José Marcilla deterioró el Moctezuma y va al cárcel el actual duque de Moctezuma de Tultengo fue uno de los presentadores del libro cuando éramos invencibles o sea que yo creo que los negros los negros legendarios perdón deberían hacérselo mirar pero pero Emilio también deberían hacérselo mirar aquellos que miran la historia como una especie de línea única nacionalista de España hacia América porque nosotros fuimos y les dimos no 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 esos son los descendientes directos de los hispanoamericanos igual que hay muchos nobles que tienen sangre amerindia a través de esa nobleza imperial antigua que va desde México a los Andes entonces todos estos datos deben hacernos reflexionar para enfocar y comprender mejor nuestra historia si totalmente de acuerdo contigo y no solo los descendientes los descendientes de Moctezuma están en México y en España como tú bien dices hasta en Estados Unidos e inclusive este que acabo de nombrar Francisco de Moctezuma en Venezuela pero vamos a hablar un poco más de este Francisco y él figura Antonio en la documentación del archivo general de la nación en el año de 1630 como cacique de Tepeji de la seda entonces en el obispado de Puebla hoy en el estado de Oaxaca en México y él habría hispanizado su apellido a Montezuma y el rey de España y las Indias Felipe IV lo nombrará regidor perpetuo de la ciudad de Coro luego alcalde ordinario y posteriormente alférez mayor de Coro y bueno en esta ciudad de Coro contraerá anuncias con la criolla laurenciana de Morales y Méndez con quien proclarará dos hijos que serán Francisco de Montezuma y Morales e Isabel de Toledo Montezuma y como dije anteriormente en el archivo general de Indias en Sevilla observé la documentación donde para el año de 1660 don Francisco de Montezuma aparece como vecino de Coro y le es confirmada una comienda de indios en Santa Lucía y también vemos en otro documento en el año de 1664 su firma como oficial real sobre la arribada del navío Nuestra Señora de la Caridad en el puerto de Coro y bueno Montezuma después pasará a vecindarse de la población de Guanare esto es en el actual estado portugués donde ocupará el puesto de alférez real y regidor perpetuo y allí morirá en el año de 1699 su hijo Francisco de Montezuma y Morales llegará a ser también años después alférez real de Guanare y en aquella población Antonio contrae matrimonio con la mantuana criolla María de Hoy que es descendiente de Cristóbal de Hoy uno de los fundadores de aquella ciudad del Espíritu Santo de Guanaguanare o Guanare con ella tendrá 11 hijos entre ellos también a de Montezuma y Francisco de Montezuma y Morales pues murió falleció el 6 de septiembre de 1733 y fue sepultado el 7 de septiembre de ese mismo año en la iglesia parroquial de Guanare y también a de Montezuma es bisabuela de Monseñor José Vicente de Hunda obispo de Mérida y de Guanare quien es uno de los firmantes del acta de independencia de Venezuela y de la primera constitución republicana venezolana en el año de 1811 y aquí surge una historia muy importante Antonio porque el antepasado documentado de la familia Hunda hasta ahí si existe una secuencia probatoria pero existe un cuento loco de Chávez que es interesante citarlo miedo me da miedo me da sí y es que esta rompe por declaración unipersonal y sin sustento de un Maizanta de un personaje que se llama Maizanta que cuyo nombre era Pedro Rafael Pérez Delgado como dije conocido como Maizante que fue un miliciano venezolano que luchó contra el gobierno del general Juan Vicente Gómez pues este decía que era familia de los Hundas y Maizanta quien tuvo dos hijos naturales con una tal Claudina Infante uno de ellos Rafael Infante bueno de esta suerte Hugo Chávez se declaró descendiente desde el mismo tiempo de Maizanta que era su ídolo infantil y de hoy Hunda según él heredero de Moctezuma II una locura sin sustento documental increíble a veces decía el sentiente de Maizanta y además hay algo que no es Baladí puesto que él era muy aficionado a la brujería y a determinados rituales y entonces pues eso de hecho está haciendo auténticos estragos en Venezuela porque sabemos que muchos cementerios en Venezuela a día de hoy están siendo saqueados y muchos vienen espoleados por este tipo de rituales de brujería y Chávez estas estupideces que decía porque no hay otra forma de definirlo esto eran auténticas estupideces el problema es que eso ha tenido sus consecuencias claro uno lo ve desde lejos a Chávez declararse descendiente de Moctezuma además él hablaba yo recuerdo como un indio puro cuando es evidente primero que las razas puras no existen y segundo de que él no lo pero bueno pero aparte de eso el problema es que esas estupideces de Chávez después han tenido consecuencias no bueno y en realidad esa Claudina Infante era una mujer que con muchas infelices más seguían a las tropas en las interminables guerras civiles venezolanas y estaba ofrecida a todo servicio a los militares por no decir alguna otra cosa y de paso no hay ni prueba documental de que Chávez sea descendiente ni siquiera de Maizanta o sea todos estos cuentos llenos de mentiras acostumbrados del socialismo del siglo XXI hay que decirlo así él le metía su propio realismo mágico sí totalmente de acuerdo contigo pero hay que hablar también de otro descendiente que nombramos antes Antonio que es muy importante que es Leonor Cortés Moctezuma la hija de Hernán Cortés y de Isabel de Moctezuma y bueno hay que decirlo su madre nunca la quiso ver incluso la desheredó y ella se casó con Juan de Tolosa que fue un vasco descubridor de las miras de plata de Zacateca y tuvo una vida llena de riqueza y en 1690 Carlos II otorgó el título noviario de conde de Miravalle Alfonso Dávalos y Bracamontes que era descendiente de Isabel de Moctezuma y sobrino del rey español hay que decirlo así también y el condado tenía como territorio las tierras de la actual Compostela Nayarit en México además poseía como todos los condes un palacio en la Ciudad de México increíble en la calle de Isabel la Católica frente al casino español que hoy en día es la casa de los condes de Miravalle y aloja el hotel downtown y hay que decirlo así toda esta nobleza se mezcló con la nobleza hispánica como sucede también en el Perú exactamente es que es el mismo esquema o sea lejos de querer una ruptura y lejos de querer hacer desaparecer no no al contrario se buscó siempre la legitimidad a partir de lo que ya había es curioso tú antes has mencionado el apellido Montezuma que aparece en algunas crónicas igual que en algunas crónicas por ejemplo en principio no aparece Inca sino Inga entonces hay como una variación fonética y en Portugal ese apellido existe en una en algunas familias muy distinguidas y demás yo no sé si tienen títulos nobiliarios pero si existe y es no es con C es con N Montezuma y fíjate hablando de descendientes ilustres de los Montezuma de los Montezuma perdón yo que soy nieto de Guardia Civil pues imagínate que el fundador de la Guardia Civil Española el Duque de Ahumada o sea fíjate que estamos hablando de duques de condes de marqueses estamos hablando de gente ¿no? pues el Duque de Ahumada también era descendiente de Montezuma y fue uno de los que funda la Guardia Civil Española ¿no? sí fue la undécima generación de los descendientes de Montezuma este Duque de Ahumada y de acuerdo con la historiadora blanca Barragán Moctezuma que es descendiente también del emperador para el año 2020 existían entre 600 y 700 descendientes de Moctezuma II en México nada más que son mayores de edad y en España había alrededor de 350 descendientes y bueno hoy en día el poseedor del título del Ducado de Moctezuma de Tultenco es como tú bien nombraste José Juan Marcillas de Teruel Moctezuma iba al cárcel y en 2019 José Juan Marcillas se pronunció en contra de solicitar disculpas al actual rey de España por los crímenes en contra de los pueblos originarios durante la conquista hay que decirlo de esta manera date cuenta de la situación un descendiente de Moctezuma diciendo eso frente a López Obrador que es nieto de español date cuenta al surrealismo que hemos llegado sí totalmente de acuerdo contigo y otro dato interesante sobre los descendientes de Moctezuma Antonio que no podemos dejar a un lado es la famosa pensión de los Moctezuma que fue introducida por una cédula real de Carlos V en 1552 a favor solamente de Isabel de Moctezuma y sus descendientes y cita a Humboldt lo siguiente que en estos días lo compartí contigo por cierto y dice lo siguiente Humboldt en su obra el aumento del producto de los tributos prueba un hecho muy poco conocido en Europa y es que de gran consuelo para la humanidad saber los progresos de la población india desde 1788 hasta 1792 ascendió este tributo de los indígenas un año con otro a 1.027.713 pesos pero los gastos de recaudación y sueldos eran de 55.770 pesos a los cuales se deben añadir 102.624 por pensiones que se pagan a los descendientes de Moctezuma esto lo dice el propio Alexander Humboldt a principios del siglo 19 y durante más de 300 años Antonio los descendientes de Isabel de Moctezuma recibieron ese pago que se mantuvo hasta 1934 que el mismo gobierno mexicano decidió quitarle la pensión a sus descendientes algo muy triste es que eso voy o sea como el descendiente o la descendencia de Moctezuma porque estamos pensando que hemos dicho el duque de Moctezuma pero tenemos otro arqueólogo que es Eduardo Matos Moctezuma que también se posicionan contra la leyenda negra y al final vuelvo al capitán Perú quien quien suprime todas estas ventajas que tenían los nobles que venían de cuna prehispánica son la república entonces tenemos a un presidente mexicano que es nieto de Cántabro dando unas supuestas lesiones cuando viene de una tradición política que lo que ha supuesto ha sido el fin de la nobleza de origen amerindio y tenemos a los descendientes de Moctezuma que están en contra de la leyenda negra pero por desgracia Emilio yo lo que veo que la España oficial no le da mucha voz ni mucho voto a estas personas que oye con su apellido por delante están defendiendo el legado hispánico del cual ellos forman parte porque el legado hispánico no se entiende sin ese sistema de alianza es que siempre nos centramos que si la conquista o es lo que dice también el amigo Jorge García Ruiz por cierto que me estoy leyendo su libro ahora Presidio Soldado del Rey totalmente recomendable la conquista no fue solo un periodo militar la conquista también tiene que ver con misiones con presidios con conquista espiritual con conquista cultural entonces siempre estamos en alianzas diplomáticas entre la nobleza indígena y la española y eso es que es fundamental eso lo explica muy bien el capitán Perú en los incas hispanos y eso es lo que debemos entender que eso pasó sobre todo en las dos grandes áreas políticas como la nueva España y el Perú es muy visible probablemente es más visible ahí que en otros en otras partes de América ¿no? pero esta descendencia de Moctezuma que además sigue destacando pues es la prueba más evidente sí bueno de hecho uno de estos descendientes de Moctezuma que vive en Andalucía hoy en día que es mujer decía que esos 60.000 euros en oro que sería hoy en día lo que representaría esa pensión que ellos si la vuelven a restituir ni siquiera la van a querer para ellos que ellos preferirían que se le dieran a los indígenas en México que están sufriendo una enorme pobreza la mayoría de ellos y que si restituyen esta pensión pues ellos la donarían a esos indígenas que tanta hambre y tantas necesidades están pasando hoy en día en México por culpa de las políticas de los gobiernos republicanos no nos olvidemos de eso que fueron los que le quitaron sobre todo sus tierras comunales totalmente rompieron o sea quien rompe con la tradición de esos pueblos no es la monarquía católica la monarquía católica española se adapta o se readapta eso no quiere decir que no hubiera abuso eso no quiere decir que estemos hablando de un paraíso en la tierra pero no se rompe la tradición lo que se busca es un entronque quien rompe es el sistema republicano y eso además te lo ves en México te lo ves en Perú bueno en toda en Perú precisamente fue Simón Bolívar el que abolió todos los títulos nobiliarios y el alferazgo también que la figura del alférez entre los indios era muy importante todo eso lo abolió Bolívar claro y después bueno muchos tienen en un altar no a Bolívar como el gran libertador sobre todo de los indígenas esa leyenda rosa libertadora que luchaban por los indígenas y que hace poco Gustavo Petro pues estuvo sacando y vociferando esta leyenda rosa de Bolívar y hay algo que es más sangrante porque como nos recordó el amigo Francisco Núñez del Arco a Gustavo Petro se le ha concedido en España después de todos sus insultos que vienen por parte de un absoluto ignorante como es Petro la real y americana orden de Isabel la Católica que es una orden que se crea en época de Fernando VII para premiar a los realistas americanos o sea más sangrante todavía porque una de las peores revueltas que tuvo que enfrentar Bolívar primero fue la de los indios que le hicieron la guerra y también tuvo revueltas de negros y mulatos que se rebelaron contra él y Petro yo no creo que Petro lo sepa siquiera porque aparte de ser un terrorista ha hecho poco más en la vida pero aparte de eso pues claro viene muy bien tapar los datos con ese discurso de que si España asesinó no sé cuánto que si los indios y los negros cuando quien acabó con las instituciones indias fueron los sistemas republicanos cuando acabaron quien acabó con sus tradiciones quien acabó con su representación política quien acabó con su protección porque era un sistema proteccionista para estas comunidades con todos los defectos que hubiera que lo que los había pero de hecho en la misma Colombia una zona que está muy influenciada por esa población amerindia que también recibió inmigración gallega y asturiana a principios del entre finales del 18 principio del 19 y no había ningún problema pues quien acaba con pasto es Simón Bolívar quien manda arrasar y quien comete una matanza terrible matanza que también permite Sucre que eso es otra aquí parece ser que Sucre no sabía lo que estaban haciendo y eso Petro no dijo esta boca es mía pero bueno yo siempre digo lo mismo Emilio que la culpa oficial perdón la culpa la tiene la misma España o la misma España oficial porque cuando tú tienes descendientes de Montezuma que están llamando la atención sobre esto y tú no lo llaman ni para darle los buenos días verás es que demasiado poco pasa curiosamente lo que acabas de decir de Petro recibiendo esta orden de Isabel la Católica uno de los que recibieron la orden de Isabel la Católica cuando la creó Fernando VII fue el cacique Mamatoco que era el cacique de la región de Santa Marta que fue muy realista y peleó contra las tropas de Bolívar y él recibió esta orden por parte de Fernando VII que se le entregó por cierto Pablo Morillo se la trajo de la península y se la dio al cacique al cacique Mamatoco y fue uno de los grandes defensores de la monarquía hispánica en el territorio de la Nueva Granada y es indígena los peores enemigos que tuvieron los legionarios británicos de Bolívar fueron los indios Guajiros los indios Guajiros que lamentablemente los arrasó la legión británica traída por el mismo son Bolívar para que luego venga Petro AMLO el otro y el de la moto hablar de esto cuando la misma descendencia de Montezuma es la que le está diciendo sus vergüenzas a la cara mientras que por desgracia la España oficial no solo calla sino que encima los premia encima encima nos callamos nos aplaudimos y los premiamos ole y bueno lamentablemente la política actual en España pues no se entiende mucho muchos dirán no pero es que se hace por intereses económicos pero hay que tener una cierta moral una dignidad elemental o sea es que de verdad y hay que valorar los descendientes de Montezuma yo creo que tenemos que reencontrarnos con la descendencia de Montezuma y también con esa descendencia de los nobles andinos que eso nos puede hacer mucho bien y lo que hablamos siempre por el hecho de comprender más y mejor nuestra historia que es el gran problema que tenemos que no nos entendemos a nosotros mismos porque nos han contado todo patas arriba y ojalá Antonio que surja algún trabajo parecido al del Capitán Perú con los nobles incas pero con la nobleza mexica o de la Nueva España del Virreinato de la Nueva España yo creo que es necesario para contar la verdadera historia de esos 300 años de la monarquía hispánica en el continente americano creo que es necesario y bueno que también se cuente toda la influencia que nosotros solamente tuvo en México y en España como hemos observado en Venezuela también la hay Oñate en Nuevo México en lo que es actualmente Estados Unidos su esposa era descendiente de Montezuma y también tendrá sus descendientes por allá por esos lados y que es importante pues rescatarlo para nuestra memoria histórica así es pues nada como siempre un placer tener estas charlas históricas hispánicas contigo siempre animo a nuestros seguidores a que se suscriban a Venezuela Provincial en Youtube en Facebook en Instagram Emilio además está también activo con sus artículos que de vez en cuando se pelean con el mundo y si no Emilio camino de Guanajuato ¿no? a llorar allá con las momias de Guanajuato ¿no? mejor dicho imposible hoy que estamos hablando de Montezuma y de tierra mexicana exacto y bueno también recordar a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales está en Twitter como un andalos indianos en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz suscribirse a su canal de Youtube si les gustó este vídeo darle me gusta y compartir para así llegar a más público y bueno también aprovechamos Antonio para mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y Patreums si quieren ser mecenas o Patreums de nuestras páginas de investigación histórica pueden hacerlo a través del Patreum de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz con tan solo un euro ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica y bueno les mandamos saludos a nuestros Patreums como lo son Gabriela Arrieta Juan Cristóbal García Ángel Suárez Lomeli Sam Domingo González y José Alberto Gil Martínez siempre así es pues así las cosas nos vemos pronto Dios mediante con nuevos e interesantes temas hispánicos como siempre Emilio te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid Antonio hasta la próxima chao chao adiós